Hola mis lindas amiguitas y amigos, aquí me tienen después de muchos días que no les he compartido videos, pero he estado un poquito ocupadita porque ustedes no lo saben, pero también se los comunico en este video, de que no estoy en mi casita, me vine de vacaciones, me vine a visitar a mi amiga Patty. Y ya muchas de ustedes conocen a Patty, así es de que me vine a visitarla, ya hacía tiempo que quería venir, tenía ganas de verla después de tanto tiempo, ella ha sido una linda amiguita, para mí ustedes saben que ella ha estado conmigo en las buenas y en las malas, así es de que la quiero mucho y pues la extrañaba y dije voy a ir a visitarla, ahí me había invitado y había estado un poco, bueno pues no podía venir la mera verdad, porque estuvimos con la pandemia, casi dos años ahí encerrados, pues no podía salir, pero ya ahora que pude pues aproveché para venir a visitarla y pues pienso quedarme un tiempo acá, mis amiguitas, voy a ver cuánto tiempo me aguanta Patty aquí, porque luego después va a decir, ya se vaya, ya que ya se vaya, ya tiene tiempo aquí. Claro que no, eres bienvenida. Ay, gracias Patty. Bueno, pues aparte de avisarles que vine de vacaciones, también les quiero hablar de un suplemento, porque aprovecho para también hablarle a Patty sobre este suplemento, que es bien importante que lo tomemos nosotras las mujeres, sobre todo después de los 40 años, es bien importante que pongamos a nivel nuestro sistema hormonal, porque hay muchos síntomas que a veces nosotros sentimos y no sabemos qué es, empezamos a sentir cansancio, empezamos a sentir mucha resequedad en la piel, insomnio, que se nos cae el pelo, tenemos un carácter que ni nosotras mismas nos soportamos y todo eso, mis amiguitas, es debido a los problemas hormonales, ya ustedes saben eso. Bueno, les he hablado de suplementos, porque yo tomo suplementos diferentes, me gusta variar, pero hay uno en especial que se los recomiendo, porque este no solamente nos va a ayudar para el sistema hormonal, nos ayuda también para la piel, aporta grandes beneficios a nuestra salud, mis amiguitas, el Evening Primrose Oil, el aceite de onagra, este aceite se recomienda mucho para nosotras las mujeres, como les digo, para ese problema hormonal y también para poder dormir bien, bien, ok, así es de que consulten a su médico siempre que tengan ustedes algún síntoma, sobre todo algo que ustedes vean que no es normal, siempre deben consultar a su médico, ok, y sobre todo si toman medicamentos también, consultenlo porque hay suplementos naturales que no se combinan con medicamentos, ok, por eso es importante que consulten a su médico, pero si usted no padece de enfermedades, tome su aceite primoroso, le dicen algunos aceite primoroso, Evening Primrose Oil o aceite de onagra, ok, así lo va usted a encontrar. Les voy a dejar el link ahí en la cajita de información y como les digo, voy a estar aquí con Patty por algún tiempo y entre ella y yo vamos a estar compartiendo videos, les vamos a enseñar recetas de cocina, vamos a hablar de belleza y de muchos temas interesantes que yo sé que a todas ustedes les van a interesar, ok, así es de que mis amiguitas pues les agradezco muchísimo por el apoyo que me dan, no se les olvide suscribirse al canal si no lo han hecho, activen la campanita, compártanlo con sus amigos y comenten, les doy las gracias mis amiguitas, ok, así de que ya saben por qué, ya tenía tiempo que no les había compartido videos porque andaba de, me vine de vacaciones y andaba arreglando maletas y todo, ya ven como cuando uno va a salir siempre pues ocupan mucho tiempo en eso y pues ahora he empezado a compartir otra vez videos, así de que no me abandonen, síganme y muchísimas gracias y recuerden mis amiguitas siempre a, si les gustan, como les digo, suscribanse y recuerden lo que les digo, nuestra salud depende de cómo tratemos a nuestro cuerpo, hasta el próximo video.